Yo que sé, colega, o sea... ¿Me dejan montarme? Sí, ¿no? Pues venga, aquí os quedáis, bebés. Me suda un huevo lo que hagáis con vuestras vidas. Hasta luego. Puedes salir del combate y caminar, bueno, y galopar más rápido, por favor. Gracias. ¿Veis? No da la sensación de galop. Ahora sí. Hostia. Pero es que es lo mismo, o sea, da igual. Estás en ciudad, va lento. Estás en combate, vale. Es que yo qué sé, macho. Sí, siempre va lenta la colega. ¿Otra vez? Sí, yo solo quiero subirme ahí a la torre, esa asquerosa. Ya está, no busco nada más, de verdad. Os lo prometo. Está como si os pilláis el huevo con la puerta. Este me da igual. Canterbury. ¿Por qué utilizar las escaleras? Sí, puedo. Escalar. Esto. ¿Bitches? Son raperos estos. Ah, muy bien. Digo, ya estamos. No, no estamos. ¿Llegas? No llegas. Vaya, parece que he hecho ridículo. Vale. ¿Puedes subir? Venga, dale. Que tú puedes, bebé. Vale. ¿Y por qué aquí y no en la punta de arriba? Quiero decir, ¿quién más ven más? Están más arriba, ¿no? Se flipan mucho, ¿eh? Me tiro, me tiro. De aquí. Pensé que me pegaba la toña porque no he visto el trozo de paja este más cercano. Había visto el otro, tío. No me lo puedo creer. Tío, vaya hostia, me voy a pegar. Bueno, de morir, ¿sabes? Es que, ¿por qué haces eso? O sea, si ves que está la zona plana ahí, ¿por qué saltas por el otro? Que es más complicado. Es que no entiendo de verdad. A ver. Vale. En principio ya está todo más o menos visto. Me quedará la parte de aquí. Atracaremos ahí, pero bueno, eso será bastante más adelante. ¡Qué entes grande de huevos, eh! De hecho... Guardamos. 60. Es que estamos a 30 horas solo de completar todo y hay mucho mapa. Es lo que os estoy diciendo, que a nivel de historia, no sé. A lo mejor son zonas muy cortas. Puede ser. Puede ser. Pero como sea hasta ahora, que son zonas largas, con mucha secuencia de misión, de historia, por cada trozo de mapa. Quiero decir, a ver, es que joder. Nos queda Kent, que acabamos de entrar. Wessex, esta de aquí, la zona esta de acá, luego la parte de aquí arriba, ¿no? Estas tres, que son, no sé cuánto, Ward no sé cuánto y Lincolnshire, esta. Y luego aquí hay una, Essex. Y luego nos queda en Noruega, la zona de arriba también. Es que... O pasa como en Odyssey, que en Odyssey sí que es verdad que había muchas zonas donde no había nada de misión. O había una pincelada, en plan, entrabas, hacías dos cositas y te ibas de esa zona. Puede ser. Puede ser. Que te ponen muchas secundarias y ya está. Lo que pasa es que luego habrá un día... A lo mejor no mañana. Dober, el emisario está por aquí. Quizá puede encontrar la carta sin derramar sangre. El bardo dijo que los paladines entrenan en esta fortaleza. No será un combate fácil. Quizás no mañana, ni pasado. O pasado seguro que no, porque es sábado. Pero quiero decir, habrá un momento en que voy a tener que hacer muchas misiones secundarias. Las de la zona que ya hemos encontrado y las misiones de esta. Y vamos a tener un día movidito. Debería tener cuidado aquí. Quizás sí. Pero yo creo que tienes el águila. Sí, Nin, guíame. Vale, por ahí. Vale, aquí si me pillan, me follan, ¿no? ¿Puedo matar a este? Sí. Venga, para abajo. Lo que pasa es que ahora lo verán los otros, ¿no? No hay nadie. Vale. Lo que me voy a poner es el otro arco, ¿no? Mejor. Porque como apuntamos desde más lejos, ¿cuál era? Este. Este. ¿Por qué no lo tengo mejorado? Me acabo de dar cuenta que no lo tengo mejorado. Espérate, porque hace mucho que no mejoro cosas. Calla, calla. Vale. Y por fin el arco, sí. Uh, me falta... Hostia, la primera vez en mucho tiempo que me faltan materiales de esto, ¿eh? De hierro. Que no pasa nada, pero... Bien, 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 bien. Llegaríamos a 100 puntitos. Hostia. Hostia. La he liado. Estaba con el rollo del otro. Estaba con el rollo del otro. No, no vas a hacer sonar nada. Pero es tontísimo. Y en tu casa no lo saben, amigos. Como en el otro tienes que pulsar el botón y luego, ¿sabéis? Tenéis que cargar y luego disparar. Pues eso. Sin más. O sea, no hay otra aplicación que dar. Bueno, y yo que estoy aquí en plan Rambo ahora... ¿Me escapo? Voy a buscar la campana porque me están tocando mucho los huevos con la campana. No sé dónde está, pero... Ah, es que este lo tengo que matar. Es que no puedo. O sea, yo veo esto y es como un que no lisa. Podemos cubrirnos las espaldas. ¿Qué mal? Ah, por la espalda. ¿Puede salir? Carajo. Me toca la puta campana. No sé quién, pero me cagan tus muertos pisados. ¿Que dejes de buscar? ¿Dónde es? No sé si la volverán a tocar. Ya está tocada, pero... Es que no puede ir en sigilo. Es que es superior a mí. De verdad. Toma por culo. Aquí os quedáis. Me voy. Ah, no vas a matar a nadie porque yo me voy y aquí te quedas tú con tus mierdas. Y ya está. Es que me ha pillado todo el puto mundo, ¿no? Hachas para todos. Y encima os tambaleáis y os gusta, mira. Pisotón pa' ti. Pisotón pa' ti. Vale, yo a Alfred, rey de los ajones del oeste, nombro... No sé qué. El regidor elegido por mí es un Zen llamado Teno. El Abad Kinever querrás hacer. Vale. Ahora vamos. No te preocupes. Uy. ¿Por qué me ha cambiado el target solo? Bueno, da igual. Ya. Ya estás stuneado. Olvídate, amigo. Yo lo siento mucho, pero cuando ya entras en la secuencia del stun... Vas a comer y lo sabes. Me puedo ir de aquí, ¿no? En principio. Aquí hay un librillo. ¿Vamos a coger el libro o no? Ya vendré más tarde. Ya vendré, ¿no? Porque hay una llave y todo. Va, es una pesca, es una pesca. Ya vendremos, ya vendremos. ¿Qué hay que hacer? Ir por allí. ¿Me puedo teletransportar? No, viajes rápidos. No, no. Aparte, mira, hay una cueva. Ya vendré, ya vendré. Sí, porque vamos a tardar mucho en hacerlo. Yo huyo de aquí. No quiero saber nada de esta gente. No me hago daño porque sois una super heroína. Tú ve donde quieras. Sigue tus sueños. Sigue, no, persigue. Persigue tus sueños, bebé. A ver, ¿qué buscaba? Sigilo, no. Lo del cuervo, ¿no? Creo. A lo mejor no era esto, pero se lo pongo. Ya está. A lo mejor era... Buscaba otra cosa. Puede ser. Sí. La parte del dinero me va a ir bien para comprar material. He visto, lo he visto. Es que es una putada. Realmente es una putada. En estos juegos, cuando hay materiales tan poco... Con tan poca abundancia, supongo. Es que... A ver, tampoco es que sean poco abundantes, pero... El que no haya una zona muy concreta donde ir y buscar. ¿Sabéis lo que quiero decir? El que esté tan disperso por el mundo. Que es bien irreal. Pero si tienes muchas armas y quieres subir todas porque no sabes cuál es la buena o tarda mucho en encontrarla o... Por ejemplo, hace poco me he comido un spoiler de que estaba la... ¿Qué espada? Era una espada muy famosa. La típica espada famosa de... De ser famosa quiere decir... La cle... No sé, por decir... Ahora me salen solo espadas del... ¡Cojones! ¿Cómo se llama? La del rey Arturo. A lo mejor me estoy inventando, pero no es esa. Da igual. Una puta espada famosa, ¿vale? Y la consigues a final del juego y tú has subido la otra. Te ha gastado los mans y te cagas en Jesús. Y tienes que farmear. Una persona normal farmearía. Yo, si fuese un MMO, evidentemente también. Ahora, si es en este juego de single player de historia... No me es tan importante. A veces en plan, pues ya me lo puedo pasar así porque voy a buscar esto. Vale, resistencia cuerpo a cuerpo, sigilo, daño a actitud, nada. Daño de daga, olvídate. Vale. ¿Puedo pillar esto? La flecha guiada. No sé, para ajustar la trayectoria. No está mal eso. Ataque ligero. La senda del cuervo. Voy a ponerla. Y así ponemos este puntito. Para el cuervo. ¿Cómo voy a llevar la armadura esa? No. Ninguna. Vengo aquí porque me apetece. Vaya cuello, eh. Esta es una prueba del señor. Tiene miedo de los daneses y apenas sale de su fortaleza de Rochester. ¿Cómo voy a ganarme su lealtad si no habla conmigo? Ni conmigo ni con nadie. Qué problema. Cosa tuya. Para ganaros su lealtad, Ted Moon tiene que deberos algo. Por ejemplo, la vida. Continúa. Una fortaleza asaltada, un hombre secuestrado. Si derrotáis a su enemigo y le salváis la vida, su gratitud sería... Eterna e ilimitada. Pero... Es más difícil adentrarse en esa fortaleza que en el hábito de una monja. ¿Lo dice por experiencia? Quizás sí. Quizás no. ¿Acaso se salgo, Basim? Podríamos secuestrar a una familia. Lo rotaremos en Rochester. ¿Ocultas algo, Basim? Hay un aserradero cerca, ¿verdad? Vimas, Fin. Alfred está empeñado en fortificar Wessex y en el aserradero cortan la madera de nuestros bosques. Ted Moon está allí. ¡Imposible! ¿Cómo lo sabes? Dicen que Ted Moon ha abandonado su reclusión para supervisar las obras de las fortificaciones de Canterbury. Raptarlo en un aserradero es menos peligroso que asaltar una fortaleza. Pero vuestro intento de rescate no sería tan heroico. ¿Merece la pena? Yo decido por atacar, ¿eh? Sí. Sí. Llevadlo a los megalitos. ¿Y Fulke? Cuando tenga la lealtad de Ted Moon... ¡Qué pesado eres, tío! Marchaos. Prepararé un grupo de rescate. En Rekulver y Tombridge hago siempre buenos negocios y me pagan fenomenal. Los monjes, esos cristianos de piel apergaminada, no comen carne... ¿Quieres probar? Este es un yotum de alguien, ¿no? Si tú usas a alguien a quien no le tiemble el pulso, aquí lo tienes. Que mola mucho, ¿eh? Lo voy a reclutar. Une tu arma a la mía y hagamos que suene la canción de las espadas. ¿Sabes? Está como puto loco. Mola mucho este pavo. ¿Tengo que seguirlo? Sí, sí, que va así. Vale. Espérate, que pillamos barco. Pillamos barco. Digo, ¿pillamos caballo? Pillamos barco. No termino de fiarme del abad, Barsin. Es egoísta y evasivo. ¿De verdad puede darnos a Fulke? El abad es amigo de Fulke. Eso está claro. Mientras no sospeche de nuestros motivos, quizá lo logremos. Efectivamente. Eso me recuerda al cuento del escorpión y la rana. ¿Igual lo conoces? No. ¿Un cuento infantil? Un cuento con moraleja. El escorpión quiere cruzar el río, pero como no sabe nadar... Bueno, creo que me suena. ...mide ayuda a la rana. La rana accede a cargar con el escorpión para que cruce el río si éste promete no picarla. ¿Y el escorpión incumple su promesa porque pica por instinto y los dos se ahogan? Correcto. El escorpión cruza el río, pica a un hombre inocente y lo mata. ¿Cuál es la moraleja del cuento? Que tus cuentos son tan confusos como su significado. Yo pensé que iba a pasar eso. La moraleja es que todos los cuentos tienen mil finales posibles. Muchos de ellos inesperados. Si el abad no nos entrega a Fulke... Vimasfield está justo ahí. Adelante. Va a ser y no seas retrasado. O sea, un cuento no tiene varios finales. Tendrá el final que le escriba el escritor, ¿no? O sea, eres gilipollas o qué. Espero que con esto consigamos lo que queremos. O sea, ¿qué decís? Si quieres poner una moraleja, invéntate otra cosa. Ya, es que... Yo no prefiero actuar en la sombra. ¿Es tonto o qué? Ese hombre es... Ese hombre es mal. Ya está. No ha pasado nada. Uy, aquí hay una armadura. Vale, está aquí dentro. Pues como todos. Eibor, hija mía. Vale. Yo ahora me bajo por aquí. ¿Quieres bajar por aquí? Ah, sí. ¿Ves cómo tampoco es tan difícil? Trepar. Estaba aquí. Ah, estaba aquí. Una llave. ¿Y por qué se mete con los mancos ahora? Uh, llave. ¿Dónde? Ahora, te voy a matar a este tío porque está aquí en medio. ¿Te quieres estar quieto o vas sin, coño? Ya a ver si matamos a este ahora. ¿Cómo? Me la acabé. Mato a este retrasado. Mato a este retrasado. Porque son ballestas. Y los ballestas dan por culo. Y hacen mucho daño, además. No sé si hay que matar a este. Atar. Yo te ato, bebé. Creo que lo de la armadura va a esperar para otro día, ¿no? No soy quien creéis. ¡Soltadme! Que no, Lisa. Deja de dar berridos y vivirás. Que los santos me protejan. ¿Te quieres caer ya? El silencio te salvará, Athermon. El silencio, no tus santos. Desaparece, amiga. Ya tenemos al hombre que buscábamos. ¿No te hacen vibrar estas aventuras? ¿No prefieres actuar en la sombra? Eso hemos hecho. Hemos capturado a un hombre rápidamente. ¿Y no puedo ejecutar a este ahora inmediatamente? Ya está. Necesito entrar aquí. Eso es lo primero. Vasim, hijo mío, te puedes callar. Que me sudan las pelotas tu vida, colega. El ataque final. Prefiero actuar y hablar con claridad. Los reyes que no lo hacen suelen ser malinterpretados. Pero como líder que eres, no me negarás que la sutileza y la intriga son un manto que debes llevar. ¿Cuántos en tu clan saben los verdaderos motivos de la ausencia de Sigurd? Ya me entiendes. Un líder debe saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio. El silencio... ¿Y tú el silencio lo conoces? Cerrado. Veo que llevas a su máxima expresión. El concepto de ocultarse a... Oh, que cerrado, hijo de puta. Bueno, ya lo buscaré, vale. Entonces, nada, nada. Pensaba que era cogiendo esta llave. Pues mira, lo hacemos en un momento. Pero he visto que no. Acompaña a Tedmond. ¿A dónde? No disponible. Vale. Nada, salimos de aquí. A 194 metros. Joder. Espérate que me van a complicar la vida, eh. Ah, la trampa. Es verdad que podía trampar, ¿no? Cuando mataba a alguien con el arco largo, no sé qué historia. No me acordaba de eso. Buen talento, que no utilizaré casi nunca. Ah, en algún momento sí, evidentemente. Vale. Y montamos. ¡Hapa! Hasta luego. Acompaña a Ed. Voy a bajar. Porque existe el mismo botón para todo y es tan complicado todo. No, otra vez no. Pero es que ¿por qué pierdes el tarjet tan rápido, hija mía? O sea, como tiene una animación de mierda. Que tarda 300 días en girarse. Gracias. Hostia. Que lo pongo en el suelo. Vale. ¡Qué bien actúa, eh! ¿Pero? No lo pierdas de vista. Darán una buena recompensa por él. Un solo movimiento en falso y te acuchillo. Tenemos a vuestro hombre. Acabemos con esta farsa y larguémonos. ¿Seguro que ese es Tedmund? Viste como un señor. Pero es más bajo y más gordo de lo que recordaba. ¡No soy Tedmund! ¡No lo soy! Juro por la Santa Cruz que no soy el Zeng Tedmund. ¿Qué narices está pasando aquí? ¿Quién eres? Habla o te corto la garganta y los cuervos se darán un festín con tus entrañas. ¡Shergar! Me llamo Shergar. Lord Tedmund me paga una miseria para que me haga pasar por él. Hermano Shergar. Estás muy lejos del priorato de Agustín. El priorato de Agustín. Hace muchas lunas, santidad. La vida monacal no era mi vocación. Nos llevarás hasta Tedmund. Solo nos queda una opción. Quizás debería matarte. Nos ayudará a Shergar. Organiza un encuentro con Tedmund para que salga de su reclusión. No soy nadie para Tedmund. Le da igual lo que diga. Mis órdenes llegan por carta. Nunca en persona apenas lo conozco. Entonces no nos sirves de nada. Quizás debería acabar contigo ahora mismo. No, no, no. Espera. Déjame pensar. Déjame pensar. ¡Ah, los daneses! Necesitáis a los daneses para asaltar la muralla. Están en un campamento que hay al oeste de aquí. Haciéndome pasar por Tedmund, ordené a unos soldados que los capturasen. Si os dais prisa, quizá podéis parar esto. Si otra banda de daneses participa en el asalto, tendremos la distracción que necesitamos para adentrarnos en Rochester. Si los sajones no acaban antes con ellos... A mí me parece una puta mierda de plan, pero bueno. Bueno, y todos los que están detrás tuyos, gilipollas, vendrán con nosotros. Haced lo que queráis con él. Haced lo que queráis con él. No pondré en peligro nuestro plan por culpa de un insensato. Vamos, hermano Sergar. Te sugiero que valores la posibilidad de hacer un voto de silencio. Para tomar la fortaleza solo necesitamos un ejército danés. Esperemos. Nada como la miel para atrapar avispas. ¿Has pensado en emplear la sutileza? Dejo en tus manos la manipulación, Basin. Veo que la consideras un arte. Doblegar la voluntad de un hombre es una ciencia. Y convencerlo de que a pesar de todo conserva... Te tienes que subir conmigo. Seguramente. ¿Por aquí? Por ahí. Es que me da igual, tío. De verdad, Basin. Hostia, pues están en la mierda, ¿no? Los daneses. Vale, llama foro el culo. Creo que sí. Déjame pisar, coño. Voy a tirar más mierdas de estas. Uy, no lo tiro ahora. Sí, sí, juntos. Ahora voy, espérate, bebé. Este es un cabrón, ¿eh? Venga, hasta luego. Ahí. Dando gustito. Sí, entre otras cosas, pero sí. Ah, me dirá que no. Lo haría de buen grado. Pero no somos suficientes para... Y ahora tengo que ayudarlos. Y no tenemos aliados en Wessex. Nadie que pudiera atacar a su paisanaje. Mercia acudirá a la llamada. Guidritch nos proveerá de una horda vikinga. ¿Gidritch? Enviaremos un mensaje a Oxfordshire. ¿Quién era Guidritch? Los hombres de Mercia estarán encantados de asaltar Wessex. ¿Cómo te llamas, guerrera? Runa y Jardín. Necesitamos barcos, Runa. Tenemos una pequeña flota atracada río arriba. Pero una cadena bloquea el paso hacia Rochester. La retiraré para que tu pueblo pueda traer sus barcos. ¿Algo más tengo que hacer o qué? No la hago con las armas y armaduras de los caídos. Guidritch y los hombres de Oxfordshire las necesitan para disimular su origen merciano. Mis guerreros son castigados sin la gloria del Valhalla. ¿Y quieres que entreguemos sus armas a otros sajones? Correcto. Veo que estás entendiendo lo que... Pero el don que nos harán lo será aún más. Y conocerán la justicia a través de nuestra victoria. Sosiego para sus almas sin descanso. Te lo prometo. ¿Llevarán tus hombres armadura al combate? ¿Y qué plan tenemos? Por la mañana irás a Buckingham para recordar a Guidritch su promesa. Cuando te dé su palabra, búscame en la orilla cerca de Rochester. Con los barcos. ¿Ahora somos súper amiguis de este? Necesita tiempo para reunir su partida de rescate. Runa, esta es tu tarea. Te diré dónde reunirte con él antes de que te vayas. Tiene un montón de roña en el cuello la pava. Partiré al amanecer. Bien. Así nos da tiempo. Pensaba que le iba a dar un beso. Bueno. A ver. Has viajado lejos para cumplir tu misión. Así es la vida del oculto, del nómada. No soy un buen ejemplo. El credo sí viaja. Son ideas universales, lo creemos. Porque decir nueve años es muy difícil, ¿verdad? ¿Qué? ¿Quién sabe? Siempre hay lazos irrompibles. Sí. Los hijos son un enigma. Pueden ser una preocupación, una alegría o un disgusto. Y con suerte, tu reemplazo. ¿A qué se refiere con el reemplazo? ¿Reemplazo literal o...? En plan de meterse en el cuerpo de él, ¿sabes? Yo no tuve suerte. Tenía un hijo. Lo he hecho en falta. Mucho. Lo siento. Vas y... Me lo arrebataron. Por ser confiado. Amigo. Tentor. Habría apostado todo por él. Pero cuando lo apuestas todo... Puedes perder todo. Ya, es lo que tiene el Loli. Y vaya, si lo perdí. Todo. Pues... Menuda chapa, ¿no? El hombre detrás del hombre. Muy bien. Marionetas y prisioneros. A 520 metros. Vamos allá. ¿Cómo nos subimos de nivel? Hostia, es un poquito pesado, ¿no? Lo de... O sea, yo creo que se han pasado mucho. Tendrían que haber hecho un árbol más o menos normalito. Y dentro de ese árbol normalito, subir nivel de forma normal. Coño. Hostia, es que... Se hace pesado. Al menos a mí se me hace pesado, ¿eh? De verdad. Resistencia cuerpo a cuerpo, que le den. Daño a asesinato, que le den. Disparo en la cabeza, que le den. Senda de cuerpo, pum. O sea, del cuerpo no del cuervo, perdón. ¿Esto qué es? Cadáver explosivo. Coloco una trampa... Bah, me da bastante igual. Hacha bárbara... O sea, bárbada... Barbada, ¿no es? Barbada, sí. Senda de cuervo. Pues otro. Es que quieras uno y todo esto me da. Uno ataque, tres de aturdidos. O sea, ¿sabes? En plan... Bien. Lo que sí que debería de quitar, quizás, son los de oso, ¿no? Porque como no voy a usar oso... Si quito este, me la lio y me quito este. Este sí que no me interesa quitármelo, entonces. Aquí lo mismo. Si quito este... Bueno, no me jodo nada. Sí que me jodo, sí. No puedo hacer como que sí que lo he hecho. Escudo pesado. Es que... No, estoy pensando que no. O sea... Ataque a distancia. No lo quiero. Aquí tampoco. Esto tampoco. Lo de fuego. Salud que le den por el culo. Daño y actitud que le pueden dar por el culo. Aquí sí. Hasta daño pesado, sí. Más o menos bien, entonces. Estaba mirando si me sobraban algún... Lobo nomás. Para aquí que me quito cuerpo a cuerpo. Quito cuerpo a cuerpo. Bueno, me puedo poner a distancia. Y cuerpo a cuerpo, por ejemplo. Vale, estoy dando demasiadas vueltas y... Esto lo debería hacer por mi cuenta. Para que no se haga tan pesado. Ya lo haré, ya lo haré, chicos. Ya lo haré. Sí, porque si no... Es que sé que se va a hacer muy plasta. Si me pongo a hacer eso. De hecho, lo voy a reiniciar. Lo que voy a hacer va a ser reiniciar... Quedarme más o menos con las 4 o 5 habilidades que necesito sí o sí. O sea, que yo creo que necesito. ¿Hay que entrar en esta ciudad? No. De hecho, puedo bordearla, ¿no? Bueno. Esta la conquisté. No deberían de pillarme, ¿no? Ni nada. Supongo. Así que restringido, vaya. Entonces, ¿para qué coño he saqueado? Si no sirve para nada. Solo puedes saquear las zonas saqueables. O sea, para que se queden como para ti para siempre. Menuda puta mierda, la verdad. Estaría guay que pudiese saquear lo que te diese la gana. Y tuviese una repercusión en plan de... Bueno, pues ya no hay guardias aquí. Ya lo he saqueado todo, ¿sabes? Es mi ciudad. Bueno, quizás no debería llamarse saquear. Debería llamarse conquistar. Pues puede ser. Me suda el papo. Como lo llame. Entonces haré eso, haré eso. Me quedaré más o menos con las habilidades que quiero. Como las de cambiar del arma. Por ejemplo, si vamos a tener... Con escudo, siempre pese a que no es una gilipollez. Porque nunca voy a utilizar el escudo como arma principal. Pero si tengo martillo y lanza, por ejemplo. O hacha y espada doble. ¿Sabes? Si tengo la build de doble lanza, tampoco sirve de mucho. Que es una que se utiliza bastante para el veneno. Si no me equivoco. Era para veneno, creo. La build de veneno era con dos lanzas. Me parece. Pues eso. Pero da igual que sí. Pues a lo tonto me estoy cargando a todos. Pero la trampa esa que hace... Bueno, hace daño, ¿no? Pero tampoco hace demasiado, ¿no? Casi me pillan, ¿eh? La voy a subir. Voy a pillar más flechas. El daño a distancia debería ponérmelo también. Las cosas como son. Este no lo mato, ¿no? De un flechazo. Ni de broma. Este tampoco le doy. Vale, bien. Perfecto, ¿eh? Hoy no es un buen día para ser C. ¿Por qué? Ya estoy aquí. Han secuestrado a sus socias en el Aserade. Vale. Y ahora el de la llave. El de la llave es el siguiente. Ese se ha comido la trampa. A ver cómo lo hago para caerle. A ver, no quiero que me pillen. ¿Sube? Si sube, me viene perfecto, ¿eh? Perfectísimo, macho. Sí, porque así pillamos qué hacer. Ese se lo estaba fornicando, ¿sabes? Y a ver... Un poquito de relax. Las cosas hay que pedirlas. No lo mato. Vale, no los mato. No lo mato, ¿de verdad? Sí que lo mato, sí. Bueno, este también lo haremos la pirulilla. Es raro que no haya ninguno en la parte de... Las torres ni nada de eso. Vale, a ver si puedo matarlos. Con el ataque de sigilo. Súper sigilo. ¿Pero por qué no me ha salido? Es que no lo entiendo. A veces sale, a veces no. Te voy a dar por culo. Ay, ¿por qué no te...? Hostia, a ver... Que no tengo escudo. Me acabo de dar cuenta ahora. ¿Por qué? Oh, porque me he quitado el talento sin querer, ¿no? ¿Seré gilipollas? Probablemente. Claro, en alguna de estas me he quitado el talento, ¿no? ¿Cuál era? Ah, pues el talento es este, ¿no? Sí. Por ejemplo, ese talento no debería haber existido y ya está. Muy buenas, aquí les. ¿Qué tal? Está demasiado OP ese talento. Pero ahora no sé por qué no me deja equiparme el puto... La puta segunda arma. A ver. Que sí, que sí. Que te calles. ¿Por qué no me dejas equiparte? Ahora. Vale, porque estaba en combate. Ok, ok. Ahora, ahora sí. Lo que tú quieras, pb. Tengo que ir por el otro lado. Ya. ¿Tengo flechas? Ahora sí. Tengo que ir por el otro lado. Buena... ¿Qué otro lado? Esa es la pregunta, ¿no? Que me hago yo. ¿Qué otro lado? Porque por ahí lo dudo mucho. Vamos a probar por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo va, tío? A ver. ¿Tengo llave? Sí, he pillado una llave, ¿no? Correcto. Aquí había alguien, ¿no? Me lo he inventado. Es probable que me lo haya inventado un poco, ¿eh? Baja, 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 baja. Ahora... Ahora yo no... Tío, que la rompas. Ahora. ¿Cuántas horas llevo? De juego 60... Sí, 60. 61, algo así. De momento, sí. De historia, realmente poca. Es que me tiro más rato buscando y limpiando el mapa que haciendo... Coño, está abajo. Espérate. ¿Dónde es? Baja, baja, baja. Ah, coño. Que está más abajo esto. ¿Y por qué no...? Pues entonces aquí no es. O sí, pero no... Espérate. ¿De aquí puedo pasar a otro lado? ¿Tú cómo lo llevas? A ver, espérate. Yo aquí no veo un carajo. Yo aquí no veo un carajo. A lo mejor debajo del agua, puede ser. No creo, ¿no? Limpiar el mapa lleva lo suyo, ya. Es que es lo que más horas... Es lo que más horas lleva, realmente. Sí, de momento tengo puestas... O sea, tengo limpiadas... Pues la primera zona, la de... No, esta no era, coño. La de aquí arriba. Ah, no, esta. La de Anglia. Tengo Cambridge. Tengo Oxford. Y ya está, ¿no? Ah, bueno, y la de arriba del todo. Leicester, como se llame esa. Y la pequeñita esta, la de Luden. Tengo que limpiar esta, que allá no me dio tiempo porque estuve limpiando Vinland. Vinlandia. Y ahora cuando termine de las misiones de esta, pues también limpiaré todo el mapa. Pero bueno, eso lo hago fuera de stream, normalmente. Estaba haciendo todo el directo, pero también estoy dándole fuerte la parte directo. La parte directo, porque es que tengo que limpiar el mapa. ¡Ah, de los puntos! Ya, 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 ya. Yo igual, o sea, yo en directo solo hago las misiones secundarias y la historia principal. Limpiar mapa, no. Limpiar mapa, no. No, porque eso ya lo aprendí en otros juegos de no hacerlo. Oye, pues, no me queda muy claro cómo cojones entrar aquí, la verdad. A no ser que haya algo ahí detrás. Para entrar, y si no, en el lago, ¿no? A ver. No sé si hay alguna cueva o algo. No, no tiene pinta, pero para nada. No tiene pinta, no. Pues... Hostias. Me está rompiendo el... Me está rompiendo los huevos esta parte, ¿eh? Pues eso, yo los... O sea, eso ya lo decidí el primer día. ¡Oh, no! ¡Que te vengas! Mis pecados. Tengo mis pecados. El otro normal. Aquí. ¿No habrá algo por aquí? Pues no parece. Hostias. Oye, que no tengo ni puta idea. Claro, coño, que no había entrado por esta parte. Joder, soy gilipollos. He desbloqueado la puerta, pero no he entrado. Muy bien, 2. 10 de 10. Bien. Ahora. Claro, claro, es que soy su normal, macho. Ay, qué retraso. ¿Ya? ¿Nos podemos ir? Ahora que no hay cadena, Guidritch y los barcos ya pueden pasar. Puma. Saquea, saquea. Lingote de níquel. Hostia, ¿me vais a dar otra cosa que no sea níquel ya, por favor? Estos son los cojones del níquel. Por nada. Que al principio estaba puta madre, pero ya cansa, ¿no?